Hola amigos, antes que nada quiero agradecer a todas aquellas personas que de manera incansable no han dejado de manifestar su apoyo y solidaridad hacia mi persona, a mi familia, al equipo y al proyecto que tuve el honor de encabezar. A ustedes mi más profundo respeto y cariño. Quiero expresarles que a una semana del primero de julio aún quedan grandes dudas de lo que fue la jornada electoral, una jornada que debió distinguirse por la transparencia que garantizara y respetara el voto ciudadano. Sin embargo, se vio empañada por todo tipo de irregularidades, como la apertura tardía de casillas, un excesivo número de funcionarios identificados con determinado partido, actividades políticas en vez de electoral, la presión para cambiar la decisión de la elección aprovechándose de la economía de quienes más lo necesitan, entre otras cosas. A pesar de ello, reconozco que de nuestro lado también se cometieron errores. Y es de humanos aceptar que descuidamos varios aspectos, como el dedicarnos a la campaña, nos adentramos en la comunidad para encontrar soluciones a sus problemas y olvidamos puntos claves de la jornada electoral, pues en todo momento confiamos en que las autoridades pertinentes estarían a la altura de la responsabilidad que representa la elección municipal. Para muchos será un error el hacer todo tipo de esfuerzos para realizar una campaña limpia que no confrontara la agresión, desinformación y difamación que en una campaña de desprestigio realizaron en contra de mi persona, mi familia y del proyecto que encabezaba. Siempre me he conducido con respeto y disciplina y es por ello que respetaré los resultados emitidos por los órganos electorales. Decidí no impugnar y mucho menos exponer a una confrontación que divida nuestra sociedad y con esto contribuir a la estabilidad que requerimos en nuestro municipio. A todo el equipo que realizó una campaña limpia, transparente, llena de trabajo, así como también a los más de 11.500 progreseños que creyeron en el proyecto de nuestro progreso, les agradezco y reconozco su tiempo, esfuerzo y confianza que depositaron en mi persona. Me siento honrada de haber unido esfuerzos con ustedes. Hoy quiero expresarles mi sentir. Siempre abanderaré la ideología de justicia social, de respeto, de apoyo y de solidaridad para quienes más lo necesitan. Soy una mujer de valores, respaldada por el cariño y el amor de su familia. Una mujer que seguirá trabajando arduamente y que continuará dando todo por el lugar donde nació. Soy una mujer que no baja la mirada y que está consciente de que existen caminos largos pero no inalcanzables. A las próximas autoridades, pensando siempre en el bienestar de progreso, les deseo éxito en su administración. Y a todos ustedes, amigos y equipo, muchas gracias.